Existe una depresión distinta a esta que C. H. Spurgeon menciona en su sermón, Los Benacimientos, ministro. Antes de realizar una gran proeza, algo de depresión es inevitable. Tal era mi experiencia cuando por primera vez fui pastor en Londres. El hecho de tener tanto éxito me asustaba, y el pensar en la carrera que se había delante de mí, en vez de alegrarme, me lanzaba a una profunda depresión, donde me encontraba miserable y donde no había lugar para ninguna gloria en excelsis. ¿Quién era yo para ser líder de tan gran multitud? Pensaba en huir a un pueblo escondido o emigrar a América y encontrarme un pequeño nido solitario en los bosques más lejanos donde me sentía suficiente para las cosas que se me exigían. Era en el preciso momento en que se abría la cortina para poner en escena el trabajo que me corresponde en esta vida. Y me espantaba pensar en lo que vería. Espero que no fue falta de fe, pero sí sentí temor y me llenaba un sentimiento de incapacidad personal. Esta depresión viene sobre mí cuando el Señor me está preparando para una bendición más amplia en mi ministerio. Hay veces, cuando todo va bien, aún durante temporadas enteras, nuestras metas son realizadas, los planes son colmados por el éxito, el Espíritu Santo obra, las almas son salvadas y los santos bendecidos. Durante estos momentos, el líder maduro sabe dónde colocar la corona del éxito. Cuando Robert Murray Giacchini experimentaba momentos de bendición en su ministerio, al regresar a casa, se arrodillaba y simbólicamente colocaba la corona de la victoria, donde correspondía estar, sobre la frente del Señor. Esta práctica le ayudaba a salvarse del peligro de la arrogancia o de adjudiarse a sí mismo la gloria que pertenecía solo a Dios. Samuel Chadwick resumió la actitud sabia ante este peligro diciendo, Si tienes éxito, no cantes victoria. Si eres derrotado, no debes refunfunear. Profeta o líder A veces surge un conflicto entre dos tipos de ministerios, aun cuando el hombre esté capacitado para los dos. Por ejemplo, un predicador que se destaca por su liderazgo puede llegar al punto en el ministerio de su iglesia u organización en que debe escoger entre ser un líder popular o un profeta no popular. Este fue el dilema del Dr. A. C. Dixon, pastor de la Moody Church en Chicago y también del Tabernáculo de Spurgeon en Londres. Todo predicador debe ser primeramente un profeta de Dios, predicando lo que usted le indica, sin tener en cuenta los resultados. Cuando se da cuenta de que es un líder en su propia iglesia o denominación, se encuentra con una crisis en su propio ministerio. Ahora, ha de escoger entre dos caminos, ser un profeta de Dios o un líder entre los hombres. Si intenta ser un profeta y un líder, probablemente fallará en los dos campos. Si decide ser profeta en lo posible sin perder su liderazgo, llega a ser un diplomático y césar de ser un profeta en sí. Si decide mantener su puesto de liderazgo a toda costa, fácilmente caerá al nivel de político que tiene que mover sus hilos con vistas a ganar o retener posición. Sinceramente, no creo que haya una distinción tan clara entre los dos como lo sugiere el Dr. Nixon. No creo que haya una dicotomía entre los dos ni que necesariamente se excluyan mutuamente. Pero si es fácil que se desarrolle una situación en que uno tiene que escoger entre el ministerio espiritual y liderazgo que puede frenarlo en el desarrollo eficaz del ministerio profético, ahí es donde radica el peligro. El Dr. Ruben Torrey, que fue usado por Dios al principio de este siglo para traer un avivamiento a la mitad del mundo, se enfrentó a este mismo peligro. El Dr. Dixon escribió acerca de él. Los miles que han escuchado al Dr. Torrey conocen al hombre y a su mensaje. Él ama la Biblia creyendo que es la palabra infalible de Dios. Y la predica con un fervor que proviene de una convicción ardorosa y energética. Nunca tiene que transigir ni hacer concesiones. Él ha escogido ser un profeta de Dios en vez de ser solo un líder de hombres. Y ese es el secreto de su poder con Dios y con los hombres. El ser descalificado Aún Pablo, con su historial de sacrificios y de enormes éxitos en el servicio del Señor, tenía gran inquietud en su corazón y sano temor de ser reprobado aún después de haber predicado a otros. Para él, era un desafío, una advertencia constante. Y debe serlo también para nosotros, todos aquellos a quienes han sido encomendadas responsabilidades espirituales. Los elevados logro y la experiencia adquirida no engendraron en Pablo complacencia ni satisfacción. Tampoco se consideraba inmune a la posibilidad de ser descalificado. Después de una vida de abnegado servicio, la palabra que es traducido eliminado en 1 Corintios 9.27, es usada en referencia a los metales. Describe lo que ha sido rechazado después de haber sido probado y resultar insuficiente. sugiere algo que ha sido expulsado después de la prueba y examen por no llegar al nivel de perfección establecido y requerido. Está claro en el contexto que Pablo tiene en mente ser rechazado al momento de ganar el premio, no el ser impedido de correr. Él no ganará si no cumple con todas las normas de la carrera. Pablo parece considerarse tanto competidor como heraldo. Era privilegio del heraldo anunciar las reglas para los juegos y nombrar a los que competirían la palabra predicar. Se deriva del verbo proclamar o ser heraldo. Después de que él mismo sirviese de heraldo invitando a otros a entrenar en la competición, Pablo temía no poder superar las mismas cosas que los demás. En ese caso sería aún mayor la desgracia porque había tenido antes la posición exaltada de heraldo. Se debe notar que la posibilidad de fallar proviene del cuerpo y por eso Pablo golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. O sea, practica una dura autodisciplina. Charles Hodge afirma que, en las Escrituras, el cuerpo, siendo en parte el asiento y órgano del pecado, no es usado para nuestra naturaleza pecaminosa entera. No era meramente su naturaleza sensual lo que Pablo se esforzaba en poner en servidumbre, sino todas las tendencias y pasiones malignas de su corazón. Pablo concebía la respuesta a este peligro constante, no en el dominio de la doctrina ni la ética, sino en el terreno de lo físico. La palabra templanza significa moderación, autodominio, no ascetismo ni indulgencia. No estaba dispuesto a dejar que su cuerpo fuera el dueño, ni en cuanto al apetito, ni en una indulgencia negligente. La frase lo pongo en servidumbre. Pinta el cuadro de un general victorioso en su desfile triunfal al volver de la batalla, trayendo presos a los que ha conquistado, siendo ahora sus esclavos. A. S. Way traduce este versículo de esta forma. Yo abofestaba mi naturaleza humana y la trato como mi esclava, no como mi maestro. Un líder ejemplar. Nehemias. Hallamos uno de los ejemplos bíblicos más notables de liderazgo autoritativo e inspirador en la vida de Nehemias. Algunas veces sus métodos parecían demasiado energicos, pero fue usado por Dios para, a corto plazo, llevar a cabo reformas espectaculares en la vida de su nación. Un análisis de su personalidad y sus métodos nos demuestra que los sauces de acción que escogió fueron efectivos únicamente en base a la calidad de su propio carácter. Su carácter. La primera impresión que recibimos de sus relatos que era un hombre de oración. Su primera reacción al oír la situación lamentable de Jerusalén fue dirigirse a Dios en oración. Esto demuestra que no era un extraño frente al trono de la gracia. A través de todo el libro vemos muchos ejemplos de sus exclamaciones de oración. Para él, la oración no era solo un ejercicio dejado para ciertas temporadas, sino una parte integral de su vida diaria y de su trabajo. Demostró valor al enfrentarse con grandes peligros. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Esta demostración de firmeza y falta de temor haría mucho para levantar la moral del pueblo desanimado. Nehemias manifestaba una preocupación auténtica y sincera para el bienestar de su pueblo. Una preocupación tan obvia que aún sus adversarios comentaron acerca de ello. Pero oyéndolos en Balat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. La expresión de esta preocupación era ayunar y llorar. Nehemias se identificó con su pueblo, no solo en su dolor, sino en sus pecados. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Demostró previsión y prudencia cuando recibió la atención favorable del rey. Le pidió cartas para los gobernadores de los territorios por los cuales él tendría que viajar. No solo se preocupó del viaje, sino del trabajo que le esperaba en Jerusalén. Y le pidió cartas para el guardián del bosque del rey, a fin de obtener madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Nehemias era prevenido y pensaba bien las cosas. También demostró cautela en sus actividades venturosas. Cuando llegó a Jerusalén, no se precipitó a empezar su obra. Llegué, pues, a Jerusalén y después de estar ahí tres días, solo después de este lapso de tiempo en que estudia y examina la situación, se permite actuar. Y aún entonces su cautela le hace callar el verdadero propósito que le ha traído. Incluso su examen de las murallas fue hecho en la oscuridad de la noche. Nehemias era esencialmente un hombre de decisiones claras. No posponía cuando era tiempo de actuar. La dilación no encontraba lugar en su naturaleza enérgica. Poseía también la facultad de valorar los sentimientos ajenos. Estaba dispuesto a escuchar los problemas y quejas de la gente. Simpatizaba con ellos y les entendía. Cuando podía, intentaba remediar la situación. Un líder, una vez acerca de un subordinario suyo, no le iba a dejar llorar sobre mi hombro. Pero eso es exactamente lo que debe hacer un líder. Las acciones y decisiones de Nehemias se caracterizaron por una imparcialidad estricta. Dispensaba igual trato a todos. Nadie era su preferido. Los nobles y dirigentes recibían su censura cuando se le merecían tanto como a la gente común. Entonces, lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y convoqué contra ellos una gran asamblea. Él se enfrentaba con sus problemas en su respecto espiritual, pero también era realista. Entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Al aceptar la responsabilidad, no intentaba evadir las implicaciones más gravosas, sino que estaba preparado para llevar a cabo el encargo con todas las dificultades hasta terminarlo con éxito. Nehemias demostró ser un hombre lleno de vigor para la administración, con calma en las crisis, sin temor frente al peligro, valeroso al tomar las decisiones, esmerado en la organización, desinteresado en el liderazgo, perseverando ante la oposición, resuelto y firme ante las amenazas, atento a las intrigas, un líder que ganó y retuvo la confianza de sus seguidores. Sus métodos, sus métodos. Elevaba el ánimo de sus seguidores y colegas. Esta es una función importante de un líder responsable. Lo conseguía estimulando su fe y dirigiendo sus pensamientos a la grandeza y fidelidad de Dios. En vez de pensar siempre en la magnitud de sus problemas, a través del pasaje vemos aseveraciones como estas. El Dios de los cielos. Él nos prosperará. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Nuestro Dios peleará por vosotros. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. La fe engendra fe. El pesimismo engendra la falta de fe. La responsabilidad más grande de un líder espiritual es fomentar la fe. De sus colegas. Era generoso al repartir aprecio y dar aliento. Al llegar Nehemiah se encontró un pueblo desalentado y desmoralizado. Su primer propósito era impartir esperanza y luego buscar cooperación. Lo consiguió contándoles cómo la mano de Dios había estado con él hasta entonces y compartiendo su visión y gran confianza en Dios. Entonces les declaré. Cómo la mano de mi Dios había sido bueno para sobre mí. Y así mismo, las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquémonos, así esforzaron sus manos para bien. También tenía que corregir las faltas y los fallos. Pero lo importante era la manera en que lo hacía. Nehemias tenía la capacidad de corregir de una manera que inspiraba al pueblo a hacerlo mejor. Aún más su disciplina firme y fiel le ganó la continuada confianza del pueblo y estableció aún más su autoridad. Se enfrentó sin tardar a las posibles causas de debilitamiento. Consideramos dos casos típicos que no son relatados. El pueblo estaba desanimado a causa del cansancio y de los obstáculos. Estaban completamente agotados. Los ascobros acumulados les impedían progresar en su trabajo. Sus adversarios les estaban intimidando. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemias? Dirigió sus pensamientos. A Dios. Se preocupó de que todos estuviesen bien armados. Los reagrupó y colocó puntos estratégicos. Utilizó la fuerza de la unidad familiar. Puso la mitad de ellos a trabajar mientras la otra descansaba y se defendía. El pueblo se animó al ver que su líder entendía sus problemas y se estaba enfrentando a ellos, tratando de solucionarnos. En el segundo caso, el pueblo estaba desilusionado por la avaricia y falta de compasión de sus hermanos ricos. Sus tierras estaban empañadas y algunos de sus hijos habían sido vendidos como esclavos y no tenemos posibilidad de rescatarles. Nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. No hay nada que afecte más a la moral de un pueblo que el bienestar de sus hijos. Otra vez, vemos un gran ejemplo en lo que hizo Nehemias. Escuchó con atención sus quejas y simpatiza con el dilema en que se encontraban. Reprendió a los nobles e hizo que se avergonzase de su falta de compasión. Al exigir interés de sus compatriotas, contrastó sus acciones con su propio altruismo. Les pidió una restitución inmediata. Tan buen resultado obtuvo que le contestaron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así, como tú dices. Nehemias restauró la autoridad de la palabra de Dios. Las reformas que había empezado hubiesen sido imposibles, a no ser por esto. Él hacía cumplir las normas de la palabra de Dios. Y esto impartiría autoridad espiritual a sus acciones. También ordenó la restauración de la fiesta de los tabernáculos que no se había observado desde los días de Josué. El pueblo se gozó con esta semana de fiesta y descansó que tanto necesitaban. La lectura de las escrituras produjo arrepentimiento y confesión de pecados por parte del pueblo de los sacerdotes. Quitaron del templo los sacrificios muebles a la casa de Tobías. Hizo volver los utensilios a la casa de Dios. Y se empezaron a traer los diezmos y las ofrendas a los tesorerías. El descanso del sábado era obligatorio otra vez. El casarse con extranjeros de las naciones que les rodeaban fue prohibido. Y se efectuó una separación entre Israel y los demás pueblos. Era diestro en la organización. Antes de hacer sus planes, llegó a cabo una cuidadosa investigación y analizó con objetividad la situación. Hizo recuento del personal disponible. No dejaba a un lado laborioso trabajo de la planificación. A cada grupo fue encomendada una responsabilidad específica y clara. Concedió adecuado reconocimiento a líderes subordinarios, mencionándoles por nombres y al lugar donde cada uno trabajaba. Les inculcó la sensación de que no eran solo parte insignificante de una gran máquina. También delegaba sabiamente las responsabilidades. Así, daba a otros hombres hábiles la oportunidad de desarrollar sus dotes de liderazgo. Era muy exigente con los que escogía como sus ayudantes, porque este varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Su liderazgo también quedó demostrado en su actitud hacia la oposición organizada, el cual se manifestó en una gran variedad de formas. Insulto, indirectas, infiltración, intimidación e intriga. Se requería una guía sabia y resuelta para gobernar y llevar el curso seguro entre corrientes tan inseguras y turbulentas. Otra vez, su primer recurso fue la oración. Entonces oramos a nuestro Dios. Cuando podía hacerlo, ignoraba a sus adversarios con resolución. Negaba con resolución. Negaba dejarse desviar de su labor principal. Pero al mismo tiempo, tomaba todas las precauciones posibles. Más importante que todo, nunca dejó de tener una fe indiscutible en Dios. La consecución del objetivo constituye la prueba final de un líder espiritual. En el caso de Nehemias, no existe la menor duda de su éxito. Fue terminado el muro. Liderazgo espiritual. ¡Gracias! 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 Gracias.